La renovación del Centro de Datos Madrileño de BBVA ha ido dirigida a aumentar si cabe la excelencia. Obtener la certificación Tier 4 Gold ha sido un paso crucial para minimizar el error humano y para que todos los procesos del CPD queden procedimentados. Los comportamientos en un modelo de misión crítica resultan fundamentales para tener garantías de continuidad. HP ha acompañado al BBVA durante todo el proceso, tanto en el CPD 2 como en el CPD 1, en los diseños, el aseguramiento de la calidad de la construcción para tener la fiabilidad deseada y la consecución de las certificaciones Tier 4, así como en la mejora operativa de los centros para alcanzar la certificación Tier 4 Gold. Como nos relata a continuación Carlos Redondo, Senior Manager de Infraestructuras CPD, BBVA contempla ahora los niveles más altos de disponibilidad y seguridad. El nuevo CPD de BBVA tiene todas las características necesarias para cumplir con los requisitos de Tier 4 de Laptain Institute. Actualmente ya tenemos la certificación en diseño Tier 4 y la certificación en construcción también Tier 4. En próximos meses obtendremos la certificación Tier 4 Gold en sostenibilidad operativa. Hemos incluido una nueva certificación para este nuevo CPD que es la certificación LEED de edificios verdes. Esto es posible haberlo conseguido debido a que hemos incorporado la nueva tecnología Free Cooling en el nuevo CPD de BBVA y por tanto le hacemos muchísimo más eficiente. Por otro lado, en cuanto a la sala IT, mencionar que va a incorporar cableado estructural inteligente como tiene la actual y que tendremos aproximadamente unos mil kilómetros de fibra óptica y unos 400 de cobre. La certificación Tier 4 Gold en sostenibilidad operativa significa que conseguimos tener todos los procedimientos de operación del data center perfectamente escritos y procedimentados. Al mismo tiempo, también tenemos a todo el equipo humano perfectamente formado para operar y ejecutar estos procedimientos. Como bien es sabido, la mayoría de fallas en los data centers es debido a errores humanos. Con esta certificación lo que conseguimos es evitar este tipo de errores. En un entorno de emisión crítica, los aspectos más delicados a tener en cuenta son la disponibilidad y la seguridad. Por ello, decidimos obtener la certificación Tier 4 por el Uptime Institute, lo cual nos proporciona una disponibilidad de cinco nueves. Por ello, hemos construido dos CPDs en España para dar servicio a Europa y dos CPDs en México para dar servicio a América, que nos permitirá cumplir con todos los temas regulatorios actuales en este mundo digital en el que nos encontramos. Asimismo, nos permitirá emprender un nuevo proyecto de BRS intercontinental entre México y España.